y hola que tal gente gente cómo están tenemos toda la información de lo nuevo que va venir en free fire desde la katana hasta la tienda misteriosa y empezaremos a mostrar todos ellos empezamos con la katana como pueden ver esa es la catana que venir en el evento de recarga el que viene junto con la tienda misteriosa y digan ustedes ustedes la van a adquirir se le ve bonita esta es la catana de la actualización ya que con cada actuación creo que siempre va a venir una katana una skin de katana ustedes qué piensan ustedes qué piensan de esta katana y bueno mi gente ahora estamos aquí en la recarga de la pared glue de que va a venir en poco tiempo y que les opinan de esta skin de pared glue esta skin de pared glue es una skin dorada y tiene una forma diferente ya que todas las skins de pared glue solamente cambiaban de color o tenían un diseño un dibujo insertado encima pero este cambia el diseño también y la forma de la pared glue esta es la segunda skin de pared glue junto con la de un pastelite que hubo de preorden creo que fue de escuadrón anti bombas ese paseo y tendrían de preventa una pared glue también diferente con diferente diseño esta sería la segunda y sería un evento de recarga las otras demás vienen en preventa o regalaron pero solamente cambiaban de color nada más pero esta si cambia en diseño y todo esta es una granada de pared glue que de mi parte creo que si voy a recargar porque esta bonita además es dorada por la que pueden ver ahí y bueno gente aquí ya estamos en la tienda misteriosa vamos a mostrar la tienda misteriosa el skin de hombre y el skin de mujer esta sería la tienda misteriosa 8.0 que estaría llegando a free fire esta tienda misteriosa esta tienda misteriosa tiene una temática tipo de samurai enmascarado porque se puede ver que son samurai y se intentan currir la cara por lo cual tienen una clase de temática de samurai enmascarado las dos skins de hombre y mujer estas skins también al parecer van a ser moradas osea van a ser épicas y no legendarias como las skins de las anteriores tiendas misteriosas que han estado llegando que eran legendarias yo les recomendaría que cuando sale la tienda misteriosa no le den giros rápido osea apenas sale la tienda misteriosa y intenten buscar su descuento porque por lo que he podido ver siempre te dan un mal descuento cuando recién sale la tienda misteriosa y después de que pase un tiempo te dan un mejor descuento osea mientras más pasa el tiempo mejor va a ser tu descuento no se fije mucho en los premios secundarios de este skin ya que con cada región siempre cambian los premios de que con cada descuento también cambian los premios o varian algunas cosas no siempre son las mismas cosas para todos los descuentos para todas las regiones tampoco los mismos descuentos pero ya saben lo que siempre vendrá que va a ser tickets de incubadora tickets de arma royal de diamante royal cajas de armas que muestran anuncios o no muestran o la tarjeta del paseo y de comida y esas siempre vienen en una tienda misteriosa ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente aquí les voy a dejar unos clips unos videos unos clips buenos partidas donde se ve el skin de mujer y el skin de hombre en perfección ustedes que opinan de esta skin déjenme su opinión en los comentarios ¡Gracias! 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 Stephanie Chan ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente, esto sería todo lo que vendrá de Free Fire en estos días Ya saben, espero que este video les haya gustado Regálenme un gran like Comparte, comenta, suscríbete Spameanlo en todas tus redes sociales Que comiencen hasta la próxima Nos vemos Hasta luego, bienvenidos a un nuevo video Chau chau Chau